ahora vamos a utilizar la fecha de nacimiento pero sin formato fecha ok para calcular la edad del empleado y otros otros datos más que nos pidan entonces aquí vamos a vamos a empezar con esta parte primero ponemos la fecha de nacimiento ok 3 de marzo de 2017 y así cada uno como lo tenemos acá de este lado ok en la primera parte ahora vamos a separarlo con vamos a clasificarlos por sexo entonces femenino femenino masculino femenino y así lo vamos a clasificar ahora queremos que el programa diga o la hoja de cálculo nos diga cuando es mujer lo ponga de un color y cuando no de otro color ok nada más para poder identificar cuántas personas son de sexo masculino y cuántas son de sexo femenino entonces que hacemos seleccionamos nuestro rango de celdas nos damos en formato condicional reglas para resaltar celdas texto que contiene nos damos ahí ok ya que estamos ahí sale esta ventana ok le vamos a decir la letra F nos vamos a darle aquí a más configuración formato personalizado ok le vamos a poner más colores ok vamos a ponerle como color tradicional o típico las mujeres de color rosita ok no tiene nada que ver simplemente bueno nada más es un color para clasificar ok de manera visual le damos aceptar le decimos aceptar y automáticamente de esta forma podemos visualizar las personas de sexo femenino ahora vamos a clasificar a los hombres con otro color igual ya está seleccionado le decimos formato condicional reglas para resaltar celdas texto que contiene ahora le vamos a poner la M la letra M ok vamos a cambiar personalizado más colores vamos a poner un color verde ok entonces el color verde aceptar aceptar y de esta manera volvemos a apretar aquí aceptar ya tenemos todos el color verde limón que está aquí son catalogados como hombres ok ahora queremos saber la edad de la persona cómo saber cómo poder calcular la edad de la persona vamos a utilizar una función ok que se llama hoy nos ponemos igual y escribimos la palabra hoy abrimos paréntesis y cerramos paréntesis luego menos la fecha ok vean le damos enter la fecha de nacimiento le damos enter y nos va a arrojar una cantidad pero para que nos dé esta cantidad vean le tenemos que dar clic derecho formato de celdas le tenemos que decir número porque nos va a dar como fecha ok a ustedes cuando le den enter les va a dar como formato fecha entonces lo que tenemos que hacer es decirle número le vamos a quitar los posiciones decimales en cero y vamos a utilizar separadores de miles como aquí está ok le damos aceptar y vean le damos doble clic y automáticamente y automáticamente todos los los demás datos se resumen automáticamente luego queremos queremos estos son los días divididos ahora queremos la edad de la persona de la persona como la calculamos vean le ponemos igual y vamos a poner la celda la dirección de la celda R3 entre 365 ok vean ya tenemos la edad de la persona le damos clic ok aquí va a haber un dato que hagamos vamos a tener ahí información algunas fechas van a estar cambiadas pero es por la la referencia que está tomando con respecto a los meses no conforme al año sino conforme los meses porque ahorita lo vamos a ver ahora aquí vamos a utilizar una función que se llama si fecha ok esta función si fecha nos va a permitir calcular la fecha de nacimiento pero con pidiendo nosotros datos entonces que vamos a hacer ahí le vamos a poner igual y fecha abrimos paréntesis ponemos la fecha de nacimiento de la persona le ponemos coma escribimos la fecha la función hoy abrimos paréntesis ok y como como es un formato americano en año years y cerramos las comillas cerramos el paréntesis y le decimos entonces vean automáticamente nos da la edad de la persona entonces le damos doble clic y obtenemos fecha de nacimiento aquí lo que les digo aquí lo toma como 20 años porque lo está tomando con respecto a la fecha con el día de hoy si con respecto al día de hoy todavía no no los ha cumplido entonces por eso es de que no no los toma así ok nos toma como 20 años ok vamos a utilizar la función frac.año nos va a servir igual para calcular la edad de la persona con respecto a la fecha de nacimiento pero ahora vamos a utilizar otra función ponemos igual vamos a poner frac.año aquí le damos doble clic y aquí nos pide fecha inicial entonces le vamos a poner aquí la celda p3 coma de la función hoy si y cerramos paréntesis ok y entonces le damos enter pero fíjense nos va a dar la fecha pero con decimales los decimales no los queremos entonces que es lo que vamos a hacer vamos a poner una extensión a nuestra fórmula perdón a nuestra función le vamos a poner vamos a añadirle aquí la palabra entero paréntesis cerramos paréntesis ok y le damos enter y entonces obtenemos la fecha de nacimiento la edad de la persona le damos doble clic y listo ok ya tenemos ahí las edades de todas las personas ahora vamos a calcular total de hombres ¿cómo calculamos el total de hombres? vamos a utilizar una función ahora que se llama igual contar punto fin abrimos un paréntesis y vean aquí nos pide que pongamos el rango nos pide que pongamos el rango ok y luego nos pide que pongamos el criterio coma ponemos comillas y como queremos los hombres sexo masculino m comillas cerramos tenemos ocho hombres ahora mujeres igual contar punto si abrimos paréntesis seleccionamos el rango ok coma comillas y ahora le ponemos F de femenino comillas cerramos paréntesis enter ok y queremos el total de personas vamos a utilizar la función igual contar paréntesis aquí ya no ponemos contar punto si solamente ponemos contar y vamos a contar datos numéricos solamente datos numéricos entonces seleccionamos aquí y le damos así listo de esta manera confirmamos 15 empleados obviamente si estamos hablando de una mayor cantidad de personas este pues nos ayudará muchísimo utilizar esa función 15 pero eh la idea es que si hablamos de una base de datos de cientos de personas pues esto nos ayudaría muchísimo ok ahora queremos saber quién tiene la mayor edad entonces le decimos igual max abrimos paréntesis y seleccionamos el rango u3 u17 ok y entonces la edad la persona con mayor edad tiene 47 años ahora queremos regular la mínima edad con la persona más joven entonces igual min abrimos paréntesis seleccionamos el rango de celdas cerramos paréntesis enter ok entonces la persona con mayor edad es de 47 años la persona más joven tiene 19 años verdad y entonces de esta manera nosotros podemos eh calcular las edades edades y el número de personas que tenemos en una organización ok y los datos máximos y mínimos ok bueno pues espero que les guste espero su trabajo háganlo por favor captúrenlo desarrollenlo el documento me lo mandan en excel y hasta aquí dejamos el tutorial pues muchas gracias cuídense hasta luego se despide de ustedes del próximo video si les gustó suscríbanse denle like ponenle sus comentarios ¿sí? estoy ahí para saberles hasta luego bye